En este video te voy a enseñar cómo quitar corrector ortográfico WhatsApp. Primero asegúrate de que WhatsApp esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando WhatsApp. Una vez que hayas hecho eso, abrimos la aplicación de WhatsApp. Una vez que hayamos ingresado a la aplicación de WhatsApp, deberemos ingresar a cualquier chat. Cuando lo hayamos hecho, presionamos como para escribir un nuevo mensaje. Una vez que haya aparecido el teclado, deberemos buscar en esa sección el ícono de configuración, esta tuerca que se encuentra aquí. Al llegar aquí, podremos primero deshabilitar la sustitución automática en caso de que esté habilitada, o también deshabilitar las correcciones de texto sugeridas en sugerir correcciones de texto. Luego, también, podemos eliminar el texto predictivo, que en algunos casos se llama corrector automático, presionando aquí. Una vez que lo hagamos, volvemos atrás y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.